Muy bien amigos, volvemos al aire, segundo bloque del programa, estamos en este bloque con Alberto Berni, diputado provincial, candidato a vicegobernador de la provincia de Jujuy. Alberto, gracias por venir. No, al contrario, un gusto estar con vos. Es imposible, si bien estamos en campaña, pero no pedirte una apreciación de lo que estamos viviendo hoy, ¿no es cierto?, en esta inestabilidad económica tan grande. Sí, por supuesto, vos sabés que nosotros lo venimos diciendo hace tiempo, todo el sector del Frente de Cambio de Jujuy, primero tenemos que comenzar de cómo se formó el Frente de Todos. El Frente de Todos es una agrupación de políticos que Cristina Fernández Kirchner puso un presidente y se juntaron para ganar una elección, sin un programa de gobierno. Creo que ahí está el punto inicial, digamos, de la cuestión de que hoy vemos que ese Frente de Todos no tiene un programa de gobierno y como consecuencia de ello se producen todo esto de barajuste en la economía que hay, es decir, la inflación, la desocupación, los flagelos sociales, la inseguridad. Son todos productos de un grupo de políticos comandados por la Presidenta de la Nación, la Cámpora y todo su equipo, Instituto Patria, que mencionaba hace rato, que realmente se juntaron para ganar una elección, pero que hoy se encuentran sin un programa de gobierno, peleas entre ellos. Inclusive los discursos políticos que hacemos en todos lados, le digo siempre a los adversarios, el Frente de Todos, que más allá del debate político en Jujuy que tenemos que darnos, que por supuesto nos tenemos que dar, que se está dando en esta campaña política, también vayan a Buenos Aires y le pidan al Presidente Alberto Fernández, le pidan a la Vicepresidenta Cristina Fernández, porque según ellos son todos amigos de todos, le pidan a Sergio Massa que generen un programa de gobierno para darle tranquilidad al pueblo argentino, a todos, sin distingo, porque gobiernan para todos, y que generen un programa de gobierno que establece un poco la economía, que termine con la desocupación, que termine con la inflación. La gente, hoy cualquier vecino que compró la carne hoy, el fideo, la hierba, el azúcar, va mañana y está un 10, un 15% más caro, es decir, la inflación que hay es tremenda, es terrible, y eso castiga a los sectores que menos tienen, castiga a los pobres, profundiza la pobreza, y también, por supuesto, castiga a todos los políticos, porque la gente no distingue de eso y mete en la bolsa a todos los políticos. Por eso nosotros decimos en todos lados que la política es buena, del punto de vista cuando hay un programa de gobierno que se puede estar de acuerdo o en un desacuerdo, pero la política es buena cuando tenemos dirigentes políticos que marcan un rumbo, que tienen un camino y que saben qué es lo que quieren. Y hace mucho daño cuando no hay un programa porque realmente son políticos malos, digamos. Hoy se niegan entre sí, es imposible tener un programa conjunto, porque no se sabe quién gobierna, o sea, el presidente de facto ha perdido el poder, teóricamente lo tiene Massa, Sergio Massa está también totalmente limitado en algo, porque cuando arrancó parecía que se comían los chicos crudos, hoy la realidad es que tampoco tiene un programa, no sabe qué presentar. Así es, bueno, ese es el problema, la pelea que hay por las cuotas de poder y las peleas que hay, vos fijate que inclusive se juntaron hace dos o tres días y convocaron para el 16 de mayo para decidir qué iba a hacer el candidato, y no discutieron la política económica, no discutieron la desocupación, no discutieron la pobreza, no discutieron la inseguridad, que son temas de ellos, son ellos los que están gobernando, por favor. Entonces pedimos a los jujeños inclusive, al frente de todos, que vayan y que le digan a su presidente, a su vicepresidenta, ahora que son todos amigos de Cristina Fernández de Kirchner, lo del frente de todos me refiero, que vayan y que le digan que se dejen de macanear y que generen políticas públicas para la gente, para el pueblo, son una máquina de hacer pobreza. Hoy hay una forma de hacer campañas distintas, ya no se hacen estos actos masivos, o sea, hoy es mucho más cara a cara con actos chicos, digamos, ¿no es cierto?, mucho más. Vos recién hablabas de algo, ¿no?, del enojo de la gente. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? O sea, cuando van en este cara a cara, ¿cómo lo reciben? ¿Qué es lo que están notando? Bueno, notamos eso, notamos que la gente está muy enojada, como te decía al principio, en general, con todos los políticos, porque no meten a todos en la misma bolsa, pero en Jujuy notamos también que la gente reconoce que aquí en Jujuy sí, se armó un frente, que es el Frente Cámara de Jujuy, que se armó en el año 2015 con un programa de gobierno, y lo estamos demostrando, porque lo estamos ejecutando. Es decir, muchas veces hemos sido criticados por las grandes obras, decían, che, pero Gerardo Morales está haciendo grandes obras, ¿y en qué lo beneficiamos? Bueno, hoy vemos el fruto de esas grandes obras, el tema del parque Cauchari, el litio, la zona franca, los parques industriales, el Giro y Surcanaba medicinal, el tren turístico, muchos proyectos, muchísimos proyectos, que son, la verdad, para hablar tres horas de los proyectos que estamos impulsando en los proyectos. ¿Por eso por qué? Porque en el 2015 se presentó un programa de gobierno. Tenemos un camino y tenemos un rumbo, como digo, se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero hay un camino y hay un rumbo que se puede mejorar, que sería bueno que la oposición aporte, en vez de criticar tanto que aporte, porque ese camino y ese rumbo apunta fundamentalmente a la generación de trabajo. Todos los grandes proyectos tienen que ver con la generación de trabajo para darle un trabajo digno a la gente, para tratar de terminar con los planes y empezar que esa gente que hoy cobra planes se pueda insertar al mercado laboral como corresponde. Vos fijate, con la construcción de la 258 escuelas que la vamos a hacer gracias a un crédito que sacamos y que ese crédito se va a pagar con la renta de Cauchari, que es una dirección política que tomó el gobernador, que realmente es histórica, porque estamos construyendo 258 escuelas que es un tercio del total de lo que se construyeron en 150 años en la historia de la provincia de Jujuy. Eso va a dar mano de obra en la construcción nada más a 10.000 personas, a 10.000 trabajadores de la UOCRA en esas 258 escuelas. Y a la vez también Cauchari genera trabajo, movimiento económico, de transporte, se especializan muchas cosas, muchas obras. Es decir, todo eso es trabajo para la gente, es trabajo para los jujeños. Entonces, lo mismo pasa con el litio, lo mismo pasa con el carácter medicinal, con gil, son todos proyectos que apuntan a autosustentarse solos fundamentalmente, a cuidar el medio ambiente, pero también a la generación de trabajo y también al desarrollo de la economía. El turismo. En Jujuy el turismo es tremendo. Hay casi entre 25 y 27.000 familias que viven del turismo y hay que apostar mucho. Ayer el Churi Jorge presentó su programa de gobierno 23-27, junto a Carlos Zahir, nuestro creador gobernador, y realmente tiene un plan también para la ciudad de San Salvador, en donde marca la clara de que Jujuy se va a convertir en una ciudad donde el turista va a venir y va a tener todos los requerimientos que se necesitan para luego ir a la quebrada de Mahuaca, luego ir a la zona de los valles, ir a la Yunga. Es decir, Jujuy se está preparando como ciudad, digamos, amiable, inclusiva, con muchas inversiones, con muchos espacios verdes, con mucho movimiento histórico, el tema del Olamor, el tema del Cabildo, el parque Sibisibi, hoteles que se están construyendo... ¿Está en debate la continuidad del litio en el sentido de la posibilidad de una nacionalización? Porque el justicialismo a través de distintas vertientes y corrientes habló de este tema, de nacionalizarlo, de generar una pez de litio, de avanzar sobre los recursos naturales que constitucionalmente pertenecen a las provincias. ¿Esto está en debate también en el orden nacional? No, no, no. No puede estar en debate en las cosas que hay inconstitucionales. Puede estar en la cabeza de algunos fundamentalistas, de algunos populistas, digo yo, ¿no? Porque por ahí alguien decía que... Alfonsín lo decía inclusive que uno puede discutir con la izquierda, puede discutir con la derecha, porque discutir con el populismo es imposible. Bueno, yo creo que esa es una idea del populismo que lo tiró alguna diputada nacional, que después se cayó porque se dio cuenta que no va, digamos. Los recursos naturales son de cada una de las provincias. Eso lo marca la Constitución de la Nación muy claramente. Es más, vos fijate que Gerardo Morales convocó a la mesa del litio, donde participa el gobernador de Catamarca, Jalil, y participa el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Es decir, los tres están trabajando en conjunto en la mesa del litio para sostener de qué manera se profundiza el tema y se garantiza, ¿no es cierto?, que la explotación de litio genere recursos, genere trabajo y a la vez también sea sustentable, no perjudica el medio ambiente, se cuide el agua. Es decir, creo que es una cosa que de acá a 10, 15, 20, 30 años el tema del litio va a ser una cosa muy potente en donde las tres provincias de esta en la República Argentina, porque estamos dentro del triángulo del litio que nace en los salarios de Lujur y en Bolivia, vamos a ser una potencia muy fuerte realmente. Así que por eso siempre le dice Gerardo a Carlos Sair que se va a encontrar con una provincia con mucho dinero y que vamos a poder hacer muchas cosas. Y bueno, Carlos es un hombre que es un mago para... Conoce como nadie los números de la provincia y va a ser una buena gestión. Hay un derrotero que está marcado, yo creo que hay una provincia que va en piloto automático en una serie de cosas, pero seguramente también tanto Sair como usted van a querer ponerle una impronta propia, ¿no es cierto? O sea, más allá de este derrotero que está claramente marcado y que han nombrado varias las cosas, pero también va a haber algo, algún proyecto propio a los cuatro años. ¿Qué me podés contar de esto? Tenemos que profundizar mucho el tema de lograr una política de vivienda muy fuerte y agresiva desde el punto de vista de darle solución a los jujeños. En todo este tiempo hemos sido muy discriminados, tanto en el gobierno anterior como en este gobierno, ¿no? Jujuy fue muy discriminada desde 2015 hacia la fecha. Yo hablo de a partir del momento que nos hicimos cargo del gobierno con Gerardo Morales, con Frente Cambio Jujuy, el otro día en un encuentro en el Norte Grande, cuando estaba Ferrares y todavía a nivel nacional en la Secretaría de Vivienda, digamos, nacional, Fonavi, fue y dejó una carpeta y dijo, mire, para que vean que nosotros aplicamos el federalismo, dejamos una carpeta con un programa de vivienda para todas las provincias del Norte Grande. El tipo dejó la carpeta y se fue. Cuando nos pusimos a revisar la carpeta, había 6.000 viviendas para Rioja, 5.000 para Catamarca, otras 7.000 para Santiago, 6.000, 8.000 para Chaco, y había 400 para Jujuy, 400, que después por gestiones se consiguieron 300 más, es decir, una discriminación alevosa. A pesar de eso, con recursos propios, porque se lograron reequilibrar las cuentas públicas, no hay déficit en la provincia hoy, y permiten generar recursos propios. A pesar de todo eso, Jujuy hizo un programa de gobierno que se llegó casi a las 2.000 viviendas, se van a llegar, pero con recursos propios. Entonces creo que ahora con Carlos Zadir hablábamos el otro día, y él lo planteaba, de que realmente tenemos que ejecutar una política muy fuerte, más allá de la ayuda de la Nación que corresponde, porque es un Fondo Nacional de la Vivienda, para eso se paga impuesto, pero más allá de eso, también genera una política agresiva desde el punto de vista económico para dar solución al tema de la vivienda, y a los problemas que tiene la gente, a los problemas de cordoncuneta, de pavimentación, a los problemas chicos que tiene la gente, digamos chicos en el sentido que uno le dice obras chicas, pero que son muy importantes porque tienen que ver con mejorar los servicios públicos, hacer una ley de coparticipación también. Ya lo dijo Carlos Zadir. Cambiar la historia de la Ruta 34. Cambiar la historia de la Ruta 34. Vos fíjate que eso es tremendo, eso. Gerardo le propuso al gobierno de la Nación, al ministro de la República, a Topovich, que le den el permiso a la provincia, para hacerse cargo de la provincia y la obra. Le hacemos con recursos propios, la incorporamos en el plan maestro, y no quieren. No quieren, no solo discriminan, son tremendos, son tremendos, porque están discriminando al pueblo jujeño y al pueblo salteño, porque eso va hasta el límite. Lo que pasa es que eso tiene financiamiento internacional, serían dólares que dejan de entrar, pero no se puede avanzar. Pero escuchenme, pero están en el Banco de la Plata, están pagando a 30 los funcionarios, están pagando multa a los funcionarios por no ejecutar esa obra, y no la hacen. Realmente es tremendo la Ruta 34, es tremendo. Es tremendo porque no se hace la obra, por lo accidente que hay en esa ruta, es decir, las cosas que uno no puede entender, y aparte de eso, es tremendo porque no dejan que la provincia pueda meter sus máquinas y hacer por lo menos la parte de Jujuy, que es lo que queremos hacer nosotros, desde el aeropuerto por lo menos hasta el límite con Salta, y hasta San Pedro. Pero bueno, son las cuestiones que Carlos Zadir va a tener que pelear fuertemente, seguramente, y esperemos tener un gobierno distinto, un gobierno distinto que lo vamos a tener, Gerardo Morales si llega a ser presidente de la Nación. Imagínense ustedes los jujeños, si Gerardo llega a ser presidente de la Nación. Jujuy es muy chiquito, el presupuesto de Jujuy es muy chico lo que es a nivel nacional. Así que yo creo que teniendo un presidente como Gerardo en la República Argentina, Jujuy va a ser beneficiada, no porque se discrimine a otras provincias, sino que va a ser beneficiada y se va a poder tener al fin la famosa reparación histórica que nos debemos todos los jujeños. Porque tenemos y nos debe la República Argentina una reparación histórica por tantas luchas, por tantas batallas, por tanto esfuerzo del pueblo jujeño y por tener la independencia que hoy tenemos en la quebrada de Imahuac, en la puna, en la zona de los yungues. Los jujeños nos merecemos realmente una atención especial por parte de la Nación Argentina, por todo lo que hemos sufrido durante toda la historia. Y eso tiene que ser volcado a los pobres, tiene que ser volcado a la gente que menos tiene para lograr la igualdad y la justicia social por la cual trabajamos todos. Bernice, muchísimas gracias por venir y mucha suerte. No, gracias a vos y muy lindo programa y gracias por la invitación. Nosotros nos vamos a la última pausa del programa.